bueno a todos bienvenidos a rola en familia de éxito crítico mi familia está ahora mismo la tengo en discos están haciendo gestos no saben que ni los miles veis ni les oís están ya saludando tendrán que esperar un momentito porque antes voy a decir un par de cositas esto si no si no se me oye bien o si no se oye bien a los jugadores nos podéis ir diciendo el chat intentaremos estar todos los pendientes que podamos el rol en familia va a ser como su nombre indica un experimento de rol en familia hace unas semanas le dije a mis hermanos y a mi madre si les apreciaría a jugar conmigo por internet al rol y todos me dijeron que sí porque son alucinantes y aquí estamos más cositas vamos a jugar a eirendor eirendor es esto vamos a jugar a eirendor porque es un clon de dragones y mazmorras que es el juego más famoso que existe porque es español y porque es muy barato es absolutamente barato este juego por 36 euros tienen los dos manuales que están ahora mismo en el mercado por favor ya sé que se me ve fatal lo siento tendremos mejorar esto pero ya si me habéis bien y todo esto se me escucha bien perfecto y nada más de momento creo que con esto podemos pasar a ver a nuestros jugadores vamos a ver si están por aquí un momentito otra cosa que tengo que decir es que hasta hace unos días iba a contar con la inestimable ayuda de mi gran amigo diego barraza para la producción de este stream y al final no voy a contar con él por movidas no puedo contar con él así que estoy produciendo yo todo así que disculpadme esto puede ser un absurdo desastre no estamos ni de lejos suficientemente preparados pero vamos a ver vamos a ver qué tal sale esta es mi familia hola hola buenas noches buenas noches muy buenas sus nombres y algo que decir ahora os quedáis sin palabras quiero irme diego te echamos de menos diego te queremos esto es un desastre mon esto es la prueba evidente de que te queremos hermano es lo único que voy a decir diego tío este tuyo tío este tuyo tío vale tenemos nuestras fichas creadas tenemos más o menos nuestra premisa preparada y solo falta una cosita y es que tengo un regalito para vosotros cuatro tengo una pequeña sorpresa por aquí diego no es diego si no es diego no es diego me gustaría que volvieseis vuestra atención a la a la campaña a la rol 20 nuestro mapa virtual cuando los cuatro estáis ahí me avisáis ya estamos yo estoy si mamá si yes tip oh que guapo que chulo que chulo que bueno el monito la interpretación de nuestro queridísimo Aitor Araña te queremos Aitor wow que chulo que maravilla mis miles Aitor 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 tu yo Diego y Ete tu yo Diego y Ete Aitor que bonito por favor guapo guapo tío que guay pasada y con esas con esos gracias Aitor son con las que hemos montado los tokens que después usaremos vale de momento vamos a volver a lo voy a dejar ahí un poquito para que la gente se vaya haciendo un poquito con vuestros personajes y si estáis preparados empezamos a jugar el rol o que no no esto es la primera vez que sepáis todo el mundo que hay gente que es la primera vez en su vida que juega esto vale por ejemplo yo y el resto lo confieso igual 20 años 20 años bastante más de 20 años pero tenemos pero tengo dados con toda la preparación se me han olvidado muchísimas cosas tengo mis dados por aquí tengo mis mapas por aquí no veo nada uy 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 ah la abuela ah la abuela perdón perdón pero es que no veía nada ahora no tenemos a ti ya ya tranquilidad tranquilidad ahora parece una aparición está molón sí pero sí pero si no parezco yo una aparición lo que tengo escrito aquí y las cosas que tengo que ver son zombies yo yo voy a comprar los polvos de talco ay los polvos de talco se nos han olvidado yo quiero ir a la tienda yo quiero una luz silencio te voy a leer la movida que he escrito para la introducción bienvenidos a Valdanar el mundo que conocéis una vasta extensión de tierra que abarca miles de kilómetros en los cuatro puntos cardinales al este Valdanar termina en un desierto abrasador al oeste en un bosque de nieblas eternas al sur en un mar embravecido al norte en un continente olvidado las leyendas dicen que hace ya más de un milenio de la batalla del erial de sangre que marcó el final de una guerra encarnizada entre los dioses y el inicio de la cuarta edad tras un largo periodo de prosperidad los augurios sugieren que se avecina la quinta edad las cosechas empiezan a escasear los rumores de muertos alzándose de sus tumbas llegan desde todas partes y las criaturas de Nyx la diosa de la sombra son cada vez más osadas el Peñón del Fuego al noroeste entró en erupción hace unas décadas y destruyó varias ciudades y miles de vidas nadie duda de que se avecina una época convulsa pero nadie sabe en qué consistirá vuestra aventura sin embargo empieza de forma mucho más modesta y como muchas buenas historias al lado de una hoguera cada uno por vuestros propios motivos estáis al servicio de la Vigilia una compañía de hombres y mujeres liderados por Gillian la Insomne una antigua mercader de vinos que hace muchos años empezó a viajar de ciudad en ciudad con una cuadrilla de una docena de trabajadores a su cargo ofreciéndose para reformar templos arreglar puentes y organizar eventos hoy en día son casi 400 los constructores que viven en el campamento los llamados castores aunque más de la mitad suelen estar trabajando en diferentes lugares del reino no pasó mucho tiempo hasta que Gillian creó el cuerpo de los osos el brazo armado de la Vigilia primero para la protección de la propia Vigilia y más tarde para participar a sueldo en batallas o escoltar perdón comitivas importantes durante años los osos de la Vigilia fueron un factor importante en el precario equilibrio de poder de las tierras del cuello pero vosotros acabáis de ser elegidos para formar parte de los escorpiones de la Vigilia pequeños grupos de hombres y mujeres con talentos excepcionales a los que Gillian pone al servicio de tareas más complicadas los escorpiones cumplen contratos muy lucrativos que sirven para sostener a los castores en tiempos de baja actividad y a los osos en tiempos de paz y para lucrar a Gillian creéis hace tan solo unos días llegaron noticias de que uno de los grupos de escorpiones anteriores los escorpiones rojos habían muerto mientras escoltaban una caravana camino a Valheim a manos de una hueste de oscos del clan de la mano azul capitaneada por una bestia particularmente feroz llamada Belgar que les atacó a la altura de la marisma de los difuntos sois los sustitutos de los escorpiones rojos ¿alguien me está apuntando algo de eso? no te preocupes que ya lo iré repitiendo que me hagan falta algún nombre aislado yo he puesto el nombre yo he puesto el nombre de la fiera esta que se cargó a los otros por si eres ¿ya ha roto la magia? ¿ya ha roto la magia? volvemos a la magia mucha gente se pregunta ¿qué es lo siguiente para la vigilia? Gillian es tan celebrada por aquellos que aprecian la buena obra de los castores como temida por aquellos que ven cómo se convierte poco a poco en una fuerza militar privada a tener en cuenta pero vosotros estáis más preocupados por el presente estáis en el emplazamiento actual de la vigilia un gran campamento junto al curso alto de un afluente del río grande Gillian acaba de volver de su cuarto viaje en tan solo unos meses a Valheim la ciudad más importante de Valdonar y ha convocado a los cuatro grupos de escorpiones en su pabellón frente a la hoguera que hay delante del mismo esperáis para poner un poco en silencio a la gente vamos a presentar un poquito a los personajes estáis los cuatro alrededor de una hoguera con otros grupos de escorpiones también por allí están candileando y saludándose un buen momento Samuel Samuel antes de eso tienes pequeños cortes de audio a ver si los podemos solucionar tengo pequeños cortes de audio yo creo que salgo de la reducción de ruido todo el pitch se ha entendido pero ha salido cortes en palabras se entiende un segundo yo he escuchado un clink también puede ser que creo que eso te lo cortaba algún ruido que te cortaba el micro no sé un momentito vamos a ver si ahora mejora la cosa bueno perdón 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 ahora vale estáis eso alrededor de una hoguera que hay enfrente del pabellón de Gilead la insomne que ha vuelto temprano por la mañana nos ha convocado a primera hora a los cuatro grupos de escorpiones actuales a los tres existentes y a vosotros que sois el nuevo vale y estáis alrededor de la hoguera y me gustaría que describierais un momentito cada uno de vuestros personajes vale físicamente contadme su nombre qué aspecto tienen y qué están haciendo mientras esperan ¿Quieres empezar con yo por ejemplo hombre vale a todo esto os he puesto mal que nos has puesto mal sí ir presentándoos mientras os muevo por todas partes nos solucionas mientras nos solucionas Colvin tú primero yo why not vale bueno pues yo soy Colvin o Colvin como al gusto de consumidor soy un bárbaro y bueno tengo de si no me he apuntado mal de la franja de Dargoth puede ser vale soy original de allí y bueno tengo una historia un poco turbulente y soy un bárbaro muy alto con grandes pieles de animales y bueno un señor grandote un tipo grandote y bastante fuerte una melena de rastas ¿verdad? efectivamente una melena de rastas y bueno esos pelajes y demás para compartir frío y ¿qué actitud tiene Colvin ahora mismo? ahora mismo en este momento actual está en modo poco bueno es que no sé hasta qué punto puedo hacer spoiler de mi propia historia no 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 ¿cuál es su actitud? ¿está hablando con la gente? ah vale ¿está callado? sí es un tipo discreto hasta que le preguntan normalmente vale ¿Briam por ejemplo? Briam es un personaje que es un druida que se gría con su padre es un tipo poco carismático que no no se fía de la gente que lo conoce y que bueno tiene sus poderillos de ruida ahí su rollo su conexión con la naturaleza su forma peculiar de ver las cosas su golpecito bueno lo vamos a llevar lo vamos a llevar vamos a llevar a Briam ahora mismo ¿qué aspecto tiene? como que si estuviéramos allí si esto fuera una serie y estuviéramos viendo un primer plano ¿qué veríamos? pues veríamos un elfo muy tranquilote con una capucha muy poquio sucio sucio selva sucio bosque de esto que dices tú está sucio sí no huele mal pero está sucio sabe sucio de naturaleza con una boina así tipo link muy chula que se me ocurrió a mí porque soy el mejor y una cimitarra doblada sobre la espalda y una cara de toda esta gente aquí me está aburriendo con lo bien que estaba yo con un ardito pasa muchísimo de todo Moon bueno Moon es una exploradora humana físicamente pues de mediana altura no es ni muy grande ni muy pequeña una compresión media tiene una melena una morena lleva su arco siempre con ella y su espada y y bueno ella viene buscando nuevos caminos aventuras sitios y ¿qué está haciendo? ¿es más social ahora mismo? ¿desgraciados o...? no si mira a su alrededor y observa observa al resto de grupos observa a sus propios compañeros a los que no conoce a los que no conoce más efectivamente Kenia y Colvin se conocen entre sí han sido amigos últimamente llevaron tiempo juntos Moon y Brion igual pero los dos grupos las dos parejas no se conocen entre sí de modo que sabéis que los otros es esta situación social rara en la que tú sabes que vas a coincidir con esta persona que vas a trabajar con ella a partir de ahora pero tampoco habéis hablado mucho pero bueno antes antes vamos con Kenia ¿qué vemos cuando vemos a Kenia? bueno Kenia es una maga y físicamente es alta rubia y con las piernas largas esas eran las tres cosas que le han preocupado a mi madre desde el principio alta rubia piernas largas punto pero eso es una compleción normal pero altita tirando altita y es una maga que no sabe muy bien de dónde viene ni a dónde va vale y por lo tanto está está observando está bastante quemada con el resto de seres vivos y está un poco no está un poco arrimada Colbein vale porque le da un poco de yuyo el resto vale todo es muy sociable por lo que veo como estáis ahí un poco en plan ¿qué hago yo aquí? se os acerca se acerca un señor al que conocéis que en cuanto me llegue a mis notas os diré cómo se llama es un guerrero vale ¿cómo se llama? has dicho perdona es un guerrero que se llama lo conseguiré huele a polvos de alco huele a polvos de alco perdona como he dicho no estaba suficientemente preparado para esto se acerca un chico se acerca a Colbein en concreto te iba a decir como has dicho un guerrero iba a decir desconfío es como idea desconfío es un tipo con el que has estado en la cantina alguna vez porque le van los pulsos y esas cosas le van las movidas no es marrullero pero le va a la marcha ha compartido cervezas contigo y se acerca a ti es Elmund se llama este señor Elmund Elmund y dice Colbein te estrecha la mano ahí te guste o no Elmund no sé cómo es bueno sí hombre el hijo de Elmund bienvenidos te mira 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 a Kenia perdona dime no no pero él es un escorpión de otro grupo o trabaja para Gillian sabéis que es el líder de uno de los grupos de escorpiones vale y os da un poco la bienvenida ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? sé que creo que ahora todos vais a trabajar con nosotros ¿no? nerviosos por conocer a Gillian sí la verdad es que sí Elmund sí cuéntame mal no dame más información dame más info estoy de excesis somos los cuatro nuevos del grupo de escorpiones rojos y bueno venimos a a conocer a Gillian y a que nos diga lo que tenemos que hacer sabéis sabéis que nos podéis llamar los escorpiones rojos ¿no? bueno venimos en sustitución de los escorpiones rojos tenéis que buscar un nuevo color Randa era muy querida por aquí esto nos lo dice Gillian o tenemos que decirlo no, lo está diciendo Elmund no, no ahora mismo soy Elmund no, no yo le pregunto a Elmund si esto nos lo va a decir Gillian nuestro nuevo color no, no se te puede ocurrir refirirte a ti mismo como escorpiones rojos delante de Gillian ah nos tenía a Randa como una hermana prácticamente Randa sabéis que es la líder de son insustituibles son vale hay que elegir otro color buscaros un color que no sea obviamente que no sean los escorpiones azules polvo de talco no azules no escorpiones blancos por el polvo de talco claro ni los escorpiones negros mirad hacia un lado y veis lo que sabéis que es una familia de enanos que también conocéis de por ahí que van todos vestidos negros con cara de de rudos que están un poco también apartados parece que tampoco les ha molado yo en secreto los llamaba los solblacks ni ni y os dice ni verdes tampoco y hace otro gesto para allá y veis eh a los escorpiones verdes también sabéis un poco de quienes son de vista ¿quién estaba artillando en dónde? ¿qué es eso? ¿habéis decidido hacer obras ahora? mi agradable vecino que en estos momentos ha decidido que bonito veis a los escorpiones verdes que son tres elfos y y un huevo penchaval mesizo un semielfo que va acompañado de una serpiente gigante gigante nivel de Mordemort la serpiente de Mordemort ¿vale? que no me acuerdo como se llama me van a linchar en twitter por esto para los que no hemos visto Harry Potter como el alarín cuando Jean-Pierre se convierte igual no sé es que no sé no he visto Voldemort lo siento soy un hereje no he visto Voldemort no he visto no he visto Voldemort twitter echa humo ahora mismo así que que tenéis alguna idea entonces un saludito a todos twitter a mí no me gusta Voldemort a mí me cae bien el tío de la serpiente porque la serpiente da un buen rollo tío porque va agarazándose por el suelo la naturaleza siente en el ojo esto se lo estás diciendo a Elmond ¿verdad? claramente me cae de puta madre hay algún otro Elmond ¿hay algún otro tipo de limitación que tengamos que saber? solamente son esos dos no hay otros grupos que tengan otro nombre no realmente normalmente siempre nos organizamos con nombres diferentes los activos y ahora mismo sería un poco insensible quedaros con el miro alrededor y miro a ver si hay alguna relación entre el color del grupo y algo significativo de ese grupo parece que no las escorpiones azules que son el grupo de Elmond son un grupo muy variado son un grupo arquetípico tienen un guerrero un mago un latrón y cada uno va como te imaginarías que son esas personas en el mundo de fantasía los escorpiones negros sí que van todos de negro la familia de enanos enanos les mola lo del uniforme y van van todos de negro le digo a Elmond si podríamos ser los escorpiones arcoiris además te mira sorprendido y dice a nadie se le ha ocurrido eso hasta ahora y ahora los perdonan en Twitter lo devuelve y los escorpiones verdes son un tío con una armadura ligera preciosa de metal dos tipos que van sin camisera tienen un montón de tatuajes rapados y llevan todo y el chaval el chaval de la serpiente que lleva ropa muy sencilla tampoco hay relación todos los grupos de escorpiones son cuatro no somos ah vale pero todos los grupos son solo ah ¿cuántos miembros tiene cada grupo? sí preguntas sí son cuatro pero que tú sepas casualmente casual no suelen ser grandes son grupos de élite de infiltración pero no pero es que podrían ser cinco podrían ser tres algunos el mundo aparta la mirada de Brion como que no quiere la cosa te choca otra mano darte la mano y dice bueno Colby nos vemos dentro y un consejo Gillian tiene poca paciencia vale te da una palmada en el hombro que tiene poco poco que por favor poca paciencia te da palmada en el hombro y se pira a hablar como otro un saludo un abrazo un abrazo adiós gracias adiós gracias por la información de interés nos quedamos solos entonces un momentito ahora nos quedamos si tenéis un momento que estáis los cuatro solos sabéis que vais a trabajar juntos como que os han forzado a hacer un a empezar la conversación y no sabéis muy bien yo puedo ahora que estamos y nos acabamos de conocer no a Moon que la conozco desde hace mucho tiempo y Moon se habrá dado cuenta también porque ya es suspicaz me parece demasiado detallado esto es metajuego y está prohibido me parece demasiado detallado la composición del resto de los equipos me parece que va a ser un marrón muy gordo acordaros de esto esto es Eduardo respondiendo a mi instrucción a mi única instrucción de no metajuego no hacer metajuego bienvenido a la familia de Moon bueno yo miro a mi alrededor como conozco a Brion me quedo mirándolo y de alguna manera y pregunto mirando al grupo ¿tenéis alguna predilección o alguna idea del color que podría ser o representarnos como grupo de escorpiones? sigo apostando por el arcoígis hombre yo como druida y conocedor del mundo natural el escorpión el escorpión es fluorescente o sea bajo luz ultravioleta es fluorescente es precioso es como un rotring ¿tenemos rotring? no hay rotring hay rotrings de fantasía hay rotrings medievales en este mundo es como los edding estos que son fluorescentes y son preciosos pero no sé no 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 hay ninguna preferencia por el color no en este momento se abre se abre la tienda la puerta de la tienda del pabellón y aparece un chico joven que conocéis como el segundo amando el segundo amando de la vigilia un chico del que se rumorea que le cortaron la lengua que se llama Aldric es el hombre el hombre de confianza de Gillian y viene con una bandeja de enorme de jarras de cerveza ¿vale? y las va pasando entre las va pasando entre los diferentes grupos a los diferentes grupos de escorpiones le ofrece una a cada uno llega hasta vosotros sonríe un poco es que un campo yo hola me levanto y cojo una yo también me levanto y cojo una Aldric hace no gracias yo bovino yo sí yo cojo una yo cojo una si no es Cruz Campo sí Cruz Campo vale Kenia tiene su propia copa de vino porque me molaría un montón si no estuviera salido por la mañana de la tienda con una copa de vino blanco ahí Kenia siempre va con un poco de vino me molaría un montonazo blanco freezer sí total que el tipo va le ofrece todo el mundo bajo una jarra se vuelve entra en la tienda deja la bandeja y abre la tienda y la deja ata a los dos lados las puertas es un pabellón grande es un pabellón enorme es un pabellón en el que cuando entiendo que entráis sí 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 entramos hay dos mesas correderas o sea hay tres mesas forman una L vale y sillas para todos en total sois 12 personas más Gillian más Aldric y hay espacio vale hay una mesa al fondo con una silla más elaborada más bonita vale y aunque es una tienda de campaña y el suelo es suelo es tierra es lo más lujoso que se puede encontrar en esto de tener una tienda de campaña ¿no? Gillian no está pero la gente se va sentando tomando asiento poniendo la jarra de cerveza nadie bebe de momento hay un asiento especial hay un asiento hay un asiento que está al fondo que es el de claramente el de Gillian y ¿hay sillas de sobra? hay 12 y la gente se está poniendo en grupos en sus cuatro en los grupos os han dejado un extremo vale vale yo sí seguimos a Carlos que es grande y yo sigo a Carlos vosotros me seguís pero al mismo tiempo yo sigo a Kenia es una cosa un poco extraña Kenia entra con su copa voy a sentarme en este sitio en este sitio es mío lo tanto sentáis esperáis unos segundos y aparece Gillian se abre detrás de la mesa en la que en la que se va a sentar se abre el pabellón que es el pabellón con varias habitaciones y aparece Gillian va vestida con una túnica grande verde en dos colores uno más claro otro más más oscuro sostenido con un broche dorado aquí es una mujer mayor es muy mayor y tiene el pelo blanco perfectamente estirado hacia atrás cogido en una en una trenza que le llega prácticamente hasta los tobillos y tiene un gesto tiene un gesto amable y cuando entra la gente empieza a dar golpes en la mesa no hay un aplauso no hay nada pero se la recibe así ¿no? llega sin saludar sin hacer sin dar a entender que ha visto a nadie ni hacer nada coge una copa que hay en su mesa obviamente más elaborada que las jaras de cerveza que tenía vosotros la levanta dice ante todo por Randa y los suyos por los escorpiones rojos que hemos perdido a manos de Belgar quiero que sepáis que esto no quedará impune que nadie confunda mi paciencia con pasividad llegado el momento me plantearé si es necesario declarar la guerra a los osgos del cuello salud 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 todo el mundo bebe guillian se sienta randa era para mí como una hermana nada la podrá sustituir pero la virgilia no no se detiene por esto como sabéis vengo de Valheim y me gustaría deciros a todos que desde ya la virgilia trabaja para la corona de Valheim para su majestad y el aliento de la reina de modo que como sabéis es una gran oportunidad para nosotros la gente el resto de grupos murmuran esto es un signo de nuestro crecimiento de hasta dónde estamos llegando y de hasta dónde podemos llegar quiero que a partir de ahora en particular los de escorpiones veis vuestra mejor imagen en el mundo y y que no decepcionemos a nadie y en particular las misiones que tengan que ver con la corona de Valheim ¿entendido? todo el mundo asiente en silencio asentimos con la cabeza entiendo que además debo dar la bienvenida a un nuevo grupo se dirige a vosotros espero que vuestras hojas sean seguras y vuestros vientos propicios ¿habéis decidido ya un nombre? no 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 lo que diga la elfa no hay prisa sí sí siempre cuando os habéis cruzado Gillian se ha fijado en ti Kenia hace un gesto de sorpresa dice ¿cuál es? los escorpiones arcoiris pintoresco pero valdrá coge un pergamino que le da Aldrich lo abre dice tengo vengo de Valheim con misiones para todos los nuevos tendréis que tener un poco de paciencia tengo una misión para vosotros pero no es ninguna maravilla de todas formas vamos a empezar como siempre por orden de veteranía los escorpiones negros el grupo de enanos la familia enana que está al lado levanta la cabeza son blacks tendréis hay un séquito de de Valheim que viene de Valheim que recogeremos a la altura del cuello y escoltaremos hacia santo para que se reúnan con el príncipe Raspan un décimo para negociar unos acuerdos comerciales que me importan muy poco sinceramente por lo general nos hacen así y Gilem dice os daré más detalles más tarde en cuanto a los escorpiones azules se gira a Elmun y sus hombres nos voy a mandar a la mina de Fadrek al lado de la aldea de Masan alguien conoce la leyenda de la mina de Fadrek alguien quiere intentar recordar la leyenda de la mina de Fadrek vale ese tipo de pistas es bueno creo que de entre vosotros probablemente solamente Moon y y Brion tendríais alguna posibilidad si alguno quiere hacer una entrada de inteligencia si yo bueno vale pues ya sabes tira un dado de 20 añade tu puntuación de inteligencia cuánto ¿verdad? perdón ¿cuánto? no has dicho ¿cuánto Eduardo? es que este me ha cortado voy a tirar sí he sacado un 20 lo juro por la vida de Fadrek entienda bien la cosa tú sabes que ya no saca más 20 sabéis más o menos como se hacen las tiradas yo os digo que atributo tirar tiráis un dado de 20 sumáis el modificador de ese tributo un 1 siempre es un fracaso estáis intentando lo que estáis intentando un 20 siempre es un éxito ¿vale? un 20 natural en el dado si saquéis un 19 más 1 no cuenta como un éxito automático ¿de acuerdo? de pronto Brion está ahí sentado y es el primero que no es Gilean en alzar la voz y decir la mina de Fadrek los enanos cuentas toda la historia de cómo de cómo unos enanos hicieron una crear un asentamiento en una mina y empezaron a sacar mineral de allí y a sacar 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 y al lado se creó un pueblo que se llamó Masán para aprovechar el tirón comercial de la colonia enana pero un día de pronto la colonia apareció con una piedra inmensa con runas en la puerta cerrada cal y canto y los enanos habían desaparecido tú lo cuentas ahí tan tranquilo ah y desaparecieron y ahora Masán es un agujero en el que no hay nadie nadie sabe muy bien por qué sabes esto pero ahí estás y Gilean sonríe un poco yo tampoco estoy impresionado amigo Brion impresionado pues nos llegan informes desde Masán de que la piedra ha sido destruida y que la mina está abierta de nuevo y que al parecer dentro hay algún artefacto de un gran poder y su majestad obviamente lo quiere controlar así que el mundo tus hombres y tú iréis a la mina de acuerdo el mundo en cuanto a los escorpiones verdes necesitamos hay un cuenco estar en contacto con la corona de Valheim nos pone también en contacto con la iglesia de Valheim el templo de la luz la orden quiere recuperar un cuenco mágico que al parecer ha aparecido en la biblioteca referencias que debe estar en alguno de los muchos templos abandonados que hay en la franja de Dargoz que aprovecha vuela así que os voy a mandar a explorar los diferentes templos que hay en la franja en busca de este objeto para llevarlo de vuelta a Valheim termina de mirar el papel y nuestros nuevos amigos los escorpiones arcoiris os prometo que lo siento mucho desde que nos asentamos aquí en el río el pueblo de al lado descanso del río el alguacil ha estado quejándose de nosotros desde el primer día estoy harta de darle largas me dice que hemos me dice que hemos ensuciado el río que asuyentamos a la caza me dice que esto es horroroso no es bueno más y estoy harto de darle largas de tener reuniones con él al parecer un grupo de orcos establecido en un campamento cerca de aquí al lado del pueblo y me está diciendo que responsabilidad nuestra librarla de ellos no tengo ninguna no me hace ninguna ilusión enviarlos a matar cuatro orcos matar orcos a matar digo súbitamente sí sí colman matar unos orcos lo siento de verdad sé que esto es probablemente esté por debajo de vuestro de vuestra capacidad además dice que son sólo cuatro o cinco que han puesto ahí unas tiendas de la noche a la mañana y lo único que quiero es que vayáis ahí me quitéis a este tío de encima investiguéis el campamento mirad a ver por qué sólo hay cuatro orcos allí cuando los orcos suelen ser suelen ir casi en hordas y volváis con una solución ¿de acuerdo? sí de acuerdo bueno sin problema Aldrich Aldrich costará los detalles nada tenemos al señor de las soluciones al señor de las soluciones que sepáis perdón hago un paréntesis que Samu ya lo ha hecho apuntar hacia un sitio y él lo ha hecho apuntar hacia otro sitio y están totalmente cambiados claro puede estar señalando a otra persona para otro sector y eso en Discord pero en el stream además las posiciones son distintas en el stream Carlos está allí o sea es horrible bueno pues tal que Gillian dice unas palabras más ah os dice ya sabéis que que los escorpiones trabajan trabajan por contrato y que hay un un precio acordado en cada en cada contrato desgraciadamente como este tío lo que quiere es que le libremos de esto no os puedo ofrecer una recompensa normal de una misión de escorpiones pero pero cuando volváis tendremos habremos terminado de recoger el pabellón de los escorpiones rojos habremos hecho todo lo que tenemos que hacer con las posesiones de Randa y los suyos el pabellón será vuestro será una subida respecto a los pabellones de los osos en los que ahora mismo estáis y tendré otro regalo para vosotros que creo que os gustará gracias 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 guillian total que la señora termina ahí la reunión se despide todo esto con el semblante serio las ojeras de haber estado llorando y se marcha y la cosa se desbanda y salís un poco fuera y Aldrix se acerca una cosita con el pelo blanco y ojeras porque no soy yo guillian en vez de kenya vale pues el Aldrix os hace una señal para que le sigáis y empieza a caminar al exterior hacia la parte exterior del campamento el campamento la tienda de guillian está en lo alto de una loma y digamos que todo el campamento hacia así hacia su pabellón y luego a medida que bajáis pues hay pabellones de diferentes colores según si es para los escorpiones para los osos o para los castores y están en ese orden los castores están al final del todo aunque hay siempre gente de los osos en la el perímetro vale y este os guía hacia el camino un camino que corre paralelo al río donde después de unos minutos llegáis y os encontráis un señor igual de alto que de ancho y no muy alto con una barba una barba marrón poblada así que descuidada aldric hace un gesto hacia vosotros hace una reverencia se retira y el señor dice así que vosotros sois los que vais a ayudarme con mi problema antes de esto yo quería hablar con el grupo que creo que necesitamos un portavoz o algo así ¿qué diga la elfa? ¿qué elfa? ¿qué elfa? hay dos elfas ah no la elfa es pero está nombrada la elfa soy yo vamos a ponerlo fácil ¿quién iba detrás de Andric? Byron Brio 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 iba yo eso era muy bien esto era muy bien iba yo no sé si esto se tiene buena idea esto te tiende la mano mi nombre es Robert hola Robert mira la muchacha del arco es la que habla se gira hacia hacia Kenia mi nombre es Robert hola Robert te da la mano esa no es la muchacha del arco ah la muchacha del arco se gira ahora ahora se gira hacia hola mi nombre es Robert alargo la mano le doy la mano wow 3 de 3 ninguno me ha dicho cómo se llama hola no 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 es que no me déjame termina hola soy Mu encantado un placer un nombre interesante hola mi nombre es Robert hola soy Colvain Colvain no voy a saber pero no voy a saber pronunciar eso en mi vida nos ponemos en camino nos ponemos en camino y voy explicándoles claro claro por supuesto empieza a caminar corte total de audio si no se te escucha no se te escucha no se me va a ver ahora perdón ahora el tío empieza a caminar camino abajo hacia donde sabéis que está Descanso del Río es un pueblecito de pescadores a 3 kilómetros no es mucho camino y os dice pues de estos orcos aparecieron en un claro en el que solemos hacer ceremonias estacionales y de la noche a la mañana tienen puestas y tiendas de campaña y están molestando y nosotros ya estamos suficientemente perjudicados por la presencia de la vigilia aquí así que por eso necesitamos ¿cuándo fue? ¿cuándo vinieron? vinieron hace 6 noches algo menos 5 noches creo ¿has podido detectar si se han ido o venido en algún momento más orcos? no obviamente no me acerco obviamente estar cerca de orcos no es uno de mis hobbies soy un humilde alguacil soy el alguacil 4 horas al día y las otras 6 tengo una tienda de pociones y remedios y remedios de hierbas así que no no obviamente no ¿vendes polvo de talco? puedo venderte polvo de talco si vienes a descanso del rey cualquier día no sé si el talco es talco de fantasía porque no sé si el talco existe existía en la edad media así que ¿llevas algo encima? ¿lleva algo encima? ¿se le ve algo encima? ¿algo de polvo de talco o algo? algo algo sustraíble algo sustraíble no hombre vamos a empezar vamos a empezar a la mano de talco información no opinión lleva lleva una una capa ¿vale? botas de caminar una bolsita al lado derecho del cinturón y otra bolsita al lado izquierdo del cinturón un poco más grande ejecutarle no es rentable igual 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 empezar a matar al tío que le da misiones para nosotros a la jefa a la jefa no hay buena idea y al máster como le jodemos el cerebro nos cargamos a Robert de primera le hace corto le hace corto mi única virtud como máster es improvisar y lo descubriremos dentro de un rato porque hasta ahora no he improvisado personalmente paso de ese señor pero ¿porque Kenia se siente por encima o como va esto? ni siquiera me ha saludado si te ha saludado de ti y te ha dicho el nombre y como todo el resto de gente no le has dicho tú el tuyo entonces ha habido un fallo de audio vale te ha saludado te ha preguntado tu nombre de todas maneras me cae mal vale no me apetece nada hacer lo que me han dicho por él vale el tipo si no tenías más preguntas la conversación por favor si han hecho fuego han hecho fuego han hecho fuego un par de veces si ¿vemos el campamento desde donde estamos? vale vale ahora mismo no se ve el campamento todavía vale vale es un lugar muy sencillo de encontrar y además si quieren si quieren esconderse es relativamente sencillo llegar sin que te sin que te vean sin duda para la gente entre nada para ello yo soy más ruido soy un jabalí yo creo que sí y que cuando nos estemos acercando la del arco se puede acercar un momentito perdón tenía un bicho la mosca ha muerto unos orcos unos orcos en un campamento fácilmente accesible en el cual te puedes esconder y agazapar para ir hasta él en esa situación sí desde hace seis noches porque sí venga va venga va en esa situación lo parezca o no venga va vamos no tenemos milicia no hemos podido hacer nada qué asco de misión no a ver aquí están los campeones los campeones truchaban en nuestro trabajo para eso venga en uno sea somófobo total llegáis allá o sea no llegáis sino que la conversación muere porque parece que todo está muy claro y os encontraréis en esa situación incómoda que describimos antes nos conocéis entre vosotros dos a dos vais a estar jugandoos la vida juntos los cuatro dentro de un rato y este tío no tiene nada que decir ¿alguien quiere romper el hielo? sí yo 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 creo que yo lo quería bueno creo que yo debería ir delante en este caso ¿por qué? porque son orcos y yo que sé que quieres ir tú delante no 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 tú tú eras perdona el agrandote tú te llamabas Colvin Colvin como es Colvin yo que tú vayas delante ningún problema ¿vale? pero yo a ti no te conozco más yo te digo que la muchacha esta la dejamos ahí con el arquito y tirando puñales y si hay cinco orcos tres se los carga a ella y oye bien la muchacha esta que va contigo bien es una elfa bien parece un poco un poco de mala leche pero en principio bien oye buen rollo ¿eh? yo si os parece me puedo acercar a hacer una primera inspección más o menos de estampamento de manera un poco para hacernos una idea de que nos podemos encontrar de verdad que se le da bien que yo lo he visto yo lo he visto sí yo echaría un vistazo así como acabamos de decir bueno sí echaría un vistazo y después haría la del cebo ¿la del cebo? ¿la del cebo? le voy a hacer un bola 8 tengo ya tengo ya nombres para descominar Colbein nunca me habías hablado de eso Colbein ¿qué es la del 8? conozco muy pocas tácticas de combate básicamente ¿tácticas como otras elfas? básicamente la mía es ir para adelante y dar pero tengo alguna especial como la del cebo bueno para mí la del cebo ya tenía rima de antes da igual bueno yo creo que primero Moon debería hacer la inspección y según lo que ella nos diga y ser el cebo correcto y ya tomamos el acuerdo que sea bueno y nos explica y nos explica Colbein la del cebo no 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 te la va a explicar venga después de unos 3 kilómetros pasáis veis que el camino se bifurca sigue adelante y se gira a la izquierda y a la izquierda a un kilómetro más allá veis Descanso del río que es un pueblito muy pequeño allá sonido mal perdón veis a vuestra izquierda pasar Descanso del río y el tío sigue por el camino ese es mi pueblo muy buena gente en Descanso del río deberían pasar algún día iremos a comprar polvo de talco en su tienda sin duda si me libran si me libran de estos orcos el polvo de talco gratis bien hombre muchas gracias muchas gracias y vino blanco vino blanco también hasta 300 gramos que el polvo de talco de fantasía no veas como sea el carro total que seguís andando un rato intentando hablar de cosas que buen día hace no si hace un poco de fresco estamos en otoño y es tempranito por la mañana y llega a un punto estos unos kilómetros hace sus buenas dos horas que saliste ya del campamento que os dice perdona perdona el alguacil viene con nosotros todo el camino este si si he ido con nosotros os va os va os va os está guiando os tiene que guiar os está vale que no me está guiando vale y llega un punto que para y dice de acuerdo aquí si van en esa dirección encontrarán un pequeño unos 200 metros un pequeño montón de piedras que que solía ser una una cueva de osos si la pasa si en ese momento giran a la derecha hacia el sol llegarán más o menos un kilómetro más allá quizá algo menos a un claro que se abre que es donde está donde está el campamento yo obviamente no me voy a acercar a los orcos lo siento vale aquí aquí es donde aquí es donde me retiro a la me voy al pueblo y si bueno si algún si un emisario de la vigilia me dice que la misión está cumplida ya saben que cuando quieran pueden pasar por el descanso del río y el polvo de calco corre de mi cuenta tarifa plana de polvo muchas gracias no me acuerdo ni de por qué salió la broma del polvo de calco pero bueno es igual yo tampoco hasta luego perdón ha aparecido lo que me faltaba lo ha traído me lo ha traído la misma gata la misma gata que me lo ha desaparecido que poético bien muy bonito pues a ver si no me he entendido mal hay que ir hasta una cueva del oso y ahí es donde Moon se va sola no me acuerdo qué ya volve si eso exacto vamos a estar la montaña de piedras andando y desde ahí hasta el claro pues mira a ver qué encuentro habéis conseguido imprimir vuestros talentos sí yo sí Moon tiene por ahí un talento que se llama guía experto guía experto por cierto antes de seguir nos falta elegir tu otro talento el cazador de monstruos tienes que elegir un tipo de monstruo que se te da si eliges si eliges creo que los orcos cuentan como trasgos pero yo pero yo eso no lo puedo cambiar lo que elija ahora es el monstruo que voy a y que es el feérico feérico son las hadas los monstruos encantados los sátiros los algunos tipos de como patuos todas estas movidas has tratado con feéricos antes tendría bastante sentido porque recordemos que Moon ha entrenado en el cuerpo de los forestales del Inde Verde al borde del bosque olvidado que está lleno de criaturas feéricas pero cualquier cosa tendría sentido ya pero entonces aquí donde viene tengo ventaja para rastrear y obtener información sobre este tipo de monstruo correcto el que yo elija y cuando lo ataco daño vale tengo un dado adicional vale en realidad no tengo ningún tipo de preferencia ni no sé cuántos de cada tipo nos vamos a encontrar así que ahí está la gracia ahí está eso tiene más sentido que elijas o bien trasgos para matar a tus orcos lo que me toca ya o bien lo que te mole más en cuanto a la historia de Moon vale tú que eres una rolera con experiencia en mi largo en mi largo ¿sabrá? puedes decir algo súper genérico en plan grandes mamíferos no hay gigantes oye todos los monstruos no entran en gigantes aquí pone tú has visto los juegos grandes si bien los minions que no eran bichos gordos los minions masillas eran todos eran todos los trascos vale que hacían así con los brazos sí, sí sé quiénes son sé quiénes son bueno pues bueno pues venga vamos a poner los no sé férigo venga los trascos vale ya está ahora algo han aparecido los orcos los primeros me lo ha puesto ahí para que elija esto ya lo sé vale vale si son los minions del mundo del rol son los minions del mundo del rol bueno tengo que revisar porque el libro no me saca los orcos como trasgos tengo que mirar a ver exactamente qué significa lo haré durante el descanso vale pues efectivamente como además eres guía experta quiere decir que tu grupo cuando tú lo guías no se puede perder saco por medios mágicos encontráis sin ningún problema lo que era la cueva del oso allí hay algunos huesos de animal pequeño tirados por el suelo y miras hacia el este y veis una columnita de humo que sube unos 800 metros más allá donde Roberto se ha dicho que está en el campamento y yo como guía experta miro y digo va a ser por allí mi intuición me dice mis años de experiencia de exploradora mis años de exploradora ¿qué hacéis? pues claro me giro y digo bueno ahora vuelvo vemo hazme una tirada de destreza por favor ¿puedo hacer una pregunta? ¿por qué? puedes hacer todas las preguntas cuando uno de los miembros del grupo se va ¿los otros lo pueden criticar? sí sí claramente y si ella interviene y mientras lo criticáis si ella interviene es metajuego y está mal así que no puede hacerlo pero pero como contrapartida tienes que criticarlo interpretando a Kenia ya no puedes criticarla así como soy puri y mi hija uy iba a decir una cosa muy fea eso es metajuego familia te cuidado con la metafamilia ¿vale? ten cuidado sí, sí, sí delante de 10 personas por favor vale pues hazme una tirada de destreza para ver ¿qué tal te guías? ¿qué tal me qué? ¿qué tal te escondes? estás intentando ser sigilosa eso puede ir bien o puede ir mal y cuando las cosas pueden ir bien o mal tiramos un dado para ver qué entonces una tirada de destreza consiste en tirar el dado de 20 20 y sumar tu modificador de destreza vale 12 más 3 más 3, 15 correcto vale a medida que te acercas no hay muchos árboles pero crees que más o menos te consigues mantener entre las sombras a medida que te acercas poco a poco a la fuente del humo el claro empieza a abrirse ante ti y ves que poco a poco ves efectivamente la forma de las tiendas una mucho más grande que el resto no hay no hay empalizada lo cual es muy raro no hay estacas en punta lo cual es muy raro parece que no han tenido tiempo de tener ningún tipo de defensa pero efectivamente te deslizas te tiras y derrapas un poquito en el suelo detrás de un mármol caído y más allá ves una hoguera dos tiendas relativamente grandes una en el centro mucho más grande y dos orcos al lado de la hoguera que están charlando y riendo solo veo dos orcos en todo el campamento hay posibilidad desde donde estoy de girar alrededor del campamento para verlo por todos los alrededor por si hubiera orcos detrás de las tiendas o para poder inspeccionar cuántos orcos hay hay pocos árboles y ya no estás muy lejos de ellos de los orcos quiero decir la hoguera ahora mismo está como unos 15 metros de ti es la que estaba más lejos y no crees que te pudieras mover de aquí con mucha facilidad solo para ir hacia atrás para volver para ir hacia atrás sin problema para acercarte más haz una tirada de sabiduría ocho ocho menos uno menos uno siete en qué dado te has tirado el de veinte ¿no? si he sacado un ocho vale Eduardo ha sacado un veinte antes sí pues nada en principio ves dos que veo dos vale en principio no tengo intención de ponerme en riesgo siento que no voy a poder inspeccionar de una forma segura sin que me detecten en principio voy a volver a informar a mis compañeros de lo que he visto y pienso que entre todos valoraremos cómo cómo actuar recorrer los 700 metros de vuelta y ves allí efectivamente a Kenia y a Colvin Brion parece que se llama debe estar en la cueva o algo no 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 no